¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a American Truck Simulator en el precioso mapa de Colombia, Colombia Real Map y el día de hoy, como lo leyeron en el título, tenemos esta belleza nada más y nada menos que muchos me habían pedido eso sí, me cabe aclararles mi gente que es una versión adecuada a mi manera, no es la original que ustedes ven por ahí en mods, no es mi versión de nada más y nada menos que la guapa mi gente créanme que lo traté de hacer el lado más idéntico que pude, le puse las mismas unidades, tenemos los mismos esteroscópicos acá con la rejilla en la parte de abajo la matrícula sí es diferente, tenemos los mismos pepinitos acá adelante, véanlo, solo que Alex Taborda los tenía aquí un poquito más arriba tenemos los de los lados, no tenemos espejos en la parte de adelante, los filtros son tal cual cromados y sin luces como los tiene Alex Taborda tenemos las mismas unidades, obviamente lo más importante para mí, el mismo logo de Kenworth que tiene Alex Taborda, el sencillito por acá tenemos esta preciosa parrilla Kenworth que es la misma exactamente, lo único que cambia es el ojito de acá arriba él tiene unos cachitos, nosotros pusimos acá esta gaviota se puede decir, pero el resto tenemos el mismo reflector tenemos la misma visera en la parte de arriba, tenemos las mismas tres luces acá, una aparte, la otra acá antenita de radio, sus buenas licuadoras, sus esteroscópicos, los pepinos a los lados de los espejos si no me creen, vayan a ver el vídeo de él de la canción de la guapa o vean cualquier vídeo de Alex Taborda mi gente y lo podrán ver miren, exactamente la pusimos igualita, los mismos reines así pintados el trailer remarco, que esto es otro detalle, ya se los voy a mostrar llevamos aquí la solterona que el pescadal se le explotó, la llevamos acá en la parte de atrás vean que de hecho vamos a subir el eje, creo que lo podemos subir por acá, si ahí se está subiendo el eje ahí levantamos el eje de adelante, por ejemplo que él ahora pasó esta solterona, la pasó por acá por adelante pero pues nosotros la tenemos como en la anterior, el trailer del mismo color, el remarco del mismo modelo vean, trailer rojo, así que siendo más vamos a aprender esta belleza 3, 2, 1 prende de una papi como la guapa, está como un fosforito ahí la tenemos, vamos a aprender intermitentes por el momento miren como alumbra de bonito esta mula, está muy bonita por acá tenemos sus buenos filtros, sus pepinitos acá a los lados acá tenemos, vean, vean esta belleza la parte de atrás es diferente, obviamente, no la puedo dejar exactamente igual y algo especial vigente que fue lo que les dejó ayer en el spoiler, creo que ninguno les cubrió es que llevamos exactamente la misma carga, el trailer de isotanque aquí al frente, veanlo como lo subió en su último video, el isotanque en la parte del frente y el contenedor en la parte de atrás lo único que cambia es el color de contenedor que lo lleva a color amarillito nosotros lo llevamos acá en color rojo pero el resto es exactamente igual el trailer lo pusimos también en sus buenos pepinitos acá aquí en la parte de atrás así que mi gente, es lo más parecido que puede dejar a la guapa así que espero que este video les guste, se entretengan siendo más vamos a salir, él salió desde la ciudad de Medellín hacia la ciudad de Santa Rosa, si no estoy malo, bueno, paro en Santa Rosa así que nosotros vamos a salir es por acá cerquita, ya estamos en Manizales para ser más exactos y vamos a ir hasta Santa Rosa de Cabal así que mi gente, yo espero que este video les guste bastante, se entretengan, se diviertan no olviden suscribirse en el canal, activar esa campanita de notificaciones dejar un excelente like y bueno, siguiendo más vamos a comenzar, salimos por aquí por este lado hacia Santa Rosa de Cabal mi gente yo creo que nos podríamos meter como por aquí por trocha metámonos aquí por este lado a ver que tal nos va, bueno, esperemos a ver como lo podemos hacer vamos a salir por aquí mientras tanto preocupémonos de salir, vamos a bajar los vidrios ya le pegamos ahí al compañerito salimos por acá de este lado quitamos intermitente, ponemos direccional caja de 15 cambios como la de Alexito Taborda vamos por aquí ahí sale bien, sale bien lo pegamos nos fuimos papá, con la papá vamos a ver que tal anda ahí está ponen el motor ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, vean esa belleza como anda Que te les parece mi gente Espero que ustedes apoyen muchísimo este video Créanme que me ayudan mucho dejando su buen like De esa manera pueden apoyar muchísimo al chancito Y no les cuesta absolutamente nada mi gente Ahí nos ponemos un freno en el motor Vean esta belleza, vean esta belleza Salimos por la tantejita y de hecho nos va anochecer en el camino Ahí llevamos nuestro isotanque y nuestro contenedor Llevamos casi las mismas toneladas Él dijo que lleva alrededor de las 28 o 13 toneladas Creo que en este momento vamos a llevar 36, vamos a lo ver 38 toneladas y te llevamos entonces vamos casi con el mismo peso Así que más idéntico no lo podía hacer mi gente Así que ya saben, apoyen con ese buen like en el canal Si apoyan mucho este video les traigo otra pulita que sea por ahí famosa Ya saben, al estilo de chancito, que yo creo que es mucho mejor lo que las pino de por ahí Al estilo chancito así o que mi gente Con nuestro toque La palanca, él tiene una calaverita En mi caso pues le puse esta que es así altica del uvo Me parece chévere Y lo otro, vean, le puse una bailarina ahí Y le puse las muñecas que él tiene ahorita Las que se mueven cuando uno frena Cuando uno estupe, ahí se las puse a las que bailan Ahí tiene las dos personales ahí Vamos a amarrarla, amarrarla papi Vamos a subir ahí Vamos trepando, vamos trepando Carreteras difíciles de Colombia Vamos por aquí para este lado Ahí vamos, vamos, vamos ¿Qué tal les pareció esta imitación de La Guapa? A mí la verdad me gusta Creo que la voy a manejar un poquito Y de verdad voy a ver si hago un directivo también con ella Ustedes me dejarán en los comentarios Este video ustedes lo están viendo hoy domingo, ¿cierto? Sí, domingo ya ustedes están viendo este video Vamos a amarrarla ahí, amarradita Le mantenemos un cambio ahí Ahí sube, ahí sube Ahí sube amarrada, sube una belleza Ahí va subiendo O sea, es que lo que más me gustó, mi gente Es que pudimos dejar exactamente la misma carga El isotanque adelante y el pantalón de detrás Fue idéntico, mi gente, idéntico Me dio una belleza ¿Por qué el tanque adelante? Porque es más pesado Vamos a frenar Vamos a poner el motor aquí suavecito Ahí vamos manteniendo Va bajando, va bajando Hijo de madre Upa, upa, upa Ahora aguante Que también vamos a aprovechar Para mirar cómo es el desvío aquí Creo que podemos Claro, nosotros podemos girar por esta Vamos a hacer este desvío Es que casi nos pudiera hacer otro Pero yo quiero irme por este lado Ahí sube, papi Que el agua La guapa tiene fuerza, vean Véanla, veanla Cómo es que sube Cómo es que sube la guapa de bacano Vean, vean, vean Esta lomita está buena Vamos a poner la direccional Ahí salimos Ah, bueno Otro detalle que le colocamos Igual el que tiene en esta horda Estos espejos de acá Los espejos de estos paraditos de arriba Y el bombillito de robo Vean, también tenemos el bombillito de robo Que tiene en esta horda Aquí está, veanlo El mismo Ahí está Vamos por este ladito Epa, perfecto A ver, colgar ahí con brinito de motor Llevamos los cuartavientos en la parte de arriba Ahí vamos bajando Con precaución Vamos a bajarle cambio Ustedes saben que el extra horda siempre anda con cuidado Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Más con contenedor Mi gente Recuerde que es la primera vez que la horda lleva contenedores Ahí lo llevamos bien aseguraditos con sus troncos Ahí vamos bajando Ahí vamos bajando Bien amarraditos Bien amarraditos Vamos bajando Esa belleza Ahí pasa Estamos bien Esta carretera está una belleza Mi gente Pocas veces he pasado Creo que no había pasado por aquí No está una belleza Lo que pasa es que este GPS nos hace evitar rutas Porque son más larguitas y demás Pero fíjense que son rutas muy chéveres Va, anda la guapa, vea Va, va, va Va, va, anda No le llevamos amarradito Ahí otro poquito Colocamos Vamos a pasar para ese lado Tenemos pedaje Llegamos aquí Buenas mamita ¿Cómo me le va? Salimos por acá Salimos por acá Vamos por este lado Vamos avanzando Sale suavecito Ahí está Vean Como es que avanza de belleza Está bonita mi gente Llevamos esteroscópica también Aparte de detrás del trailer Llevamos una luz que nos alumbra la ruedita Para cualquier problema Bueno Una luz de esa Le hace falta al estador Le instala el remarco Se ven La luz que apuntase las ruedas Porque si vieron en el video Cuando él se le explotó la rueda La solterona Alumbraba era con el celular Ahí está Vamos a apretarlo Vamos pasando ahí Tratamos un poquito Nivel 1 de frena de motor Ahí va avanzando Vean la lucecita roja Así ven Como se alumbra de bonito Ah Esto es una belleza Una maravilla mi gente Ahí va subiendo por este lado Revolvemos un camisito Así que el daddy va subiendo Vamos a llevar a amarradita Al pasito Al pasito Subiendo La guapita tiene fuerza La guapita tiene fuerza Mi gente Vamos a seguir aquí la curvita Y ya se nos oscureció Vean Como ya se hace bonita Las licuadoras y todo Una locura Una belleza Mi gente Va subiendo Y va subiendo Y va subiendo La guapita va trepando Por loma Vean Ahí va Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí llevamos la rueda La solterona Ha ido funcionando bien También la solterona No ha fallado para nada Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Vean por acá Esta carretera Esta muy bonita La verdad Está mucho Vamos a llevarlo ahí Controladita Controladita Vamos trepando con el Con la bonita Con la guapa La guapa La guapa No puede Aquí vamos a hacer El retorno Viene compas Por aquí Por este lado Ahí está Le damos Power Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Opa Abri el mapa Hasta ahora Vamos por Chinchiná Listo Próximo destino Santa Rosa de Cabal Vamos bien mi gente Vamos bien La guapa sube Ya volvemos los cambios Ahí lo sube Lo sube Lo sube Perfecto Qué lindo suena esto Mi gente Suena muy lenta Está muy lenta Un cambiecito Vamos a cerrar el vídeo Dentro de los acudos Estamos en posibilidad Pasando aquí por Chinchiná A la hora Vamos a poner nuestra direccional Ahí va Ahí va Ahí va Qué belleza Como se ve la guapa Veanla Qué belleza Vamos a ver Vamos Opa 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 La dejé pa' cara Arrancamos Salió Vamos a poner una poderosa cascada Por ahí deladito Ya se nos está llenochiciendo Nos está cayendo la noche Papi Ay papito Está cayendo la noche Mi gente Va para arriba Va para arriba Vamos a cambiar el trip Vamos a colocar la temperatura Ahí está Vamos a ver Cómo le da la guapa A la loma Mi gente La guapa Según los vídeos De esta hora Es buena para la loma Pues vea Aquí vamos subiendo Vamos a poner las altas A ver bien las curvas A ver bien las curvas Apagamos ahí La belleza Cómo es que sube Vean esa belleza Señores La guapa Es buena Para lo mirar Vean eso Cómo es que lo mea De buena la guapa Vamos a bajar un camisito Y la llevamos ahí amarradita Ahí no sube amarrada Ahí no sube amarrada Va para arriba Vean esa belleza Bueno pues la loma La subió Sin dificultad Qué bonito Se ve la guapa El video que sí Ah bueno No Eso sí me percaté Si de la instalarla Tiene luces en los filtros Creo que sí Hasta la luz roja Sin el interior De la cabina Mediante Es una belleza Igual a los videitos De la instalarla Si ustedes lo han visto Saben que está muy idéntico Me siento contento Con el resultado La verdad Yo me siento contento Es lo importante Ahora espero que a ustedes También les guste Y que apoyen el video La verdad El apoyo de este video Depende que les haga Más peticiones Ya que este video Fue muy solicitado Por ustedes Que se ha pedido Con la guapa Yo se los expliqué Muchas veces Que ese mod Pues por lo menos Por mi parte No sé dónde Se consigue Ese mod De la guapa Así que Pues la hicimos De nuestra manera Y vean Está saliendo Una belleza Lo que más me gustó Es la carga Mi gente Que traemos Exactamente La misma carga Que trajo Mister Alex Tabor En su último video Cargando contenedores Y ya llevamos El contenedor Y el isotanque Ahí No es fácil No es fácil Conseguir esta carguita Ahí va Ahí va Para arriba Va subiendo Una belleza Nos agarró la noche Llegando Ya estamos llegando A Santa Rosa De cabal Papi A comer Choricitos Santa Rosanos Sí señores Qué belleza Creo que el chorizo O bueno No sé si es aquí El chorizo Santa Rosa No O exista Otra Santa Rosa Acá en Colombia Porque esto es Santa Rosa de cabal No sé si exista Solo Santa Rosa Tengo que quitarme Esa duda Pero nosotros Vamos a entrar Aquí al pueblito A comer Choricitos El chabroso Mijo El bueno Vamos aquí Por este lado Pasamos 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 No viene nada No En el espejo No veo nada Vamos aquí Para este lado Se va a voltear Para acá Antes de nosotros Vamos para acá Vamos para aquí Al patio O ¿A dónde? No, por aquí Por adelante A ver Como alumbra Esto de bacano En la ciudad Mi gente Se ve Una Belleza Vean esto Ah, que tal Como se ve La guapa Por el pueblito Vean eso Vamos a parar Vamos a parar Aquí En esta empresa Aquí nos dan Parqueadero Bueno, señora Lo pido Vamos a parquear La guapita Por aquí Vamos Reversa A prepararnos El desayunito Mijo El desayunito Que de tus huevitos Que de la salchicha Ahí está Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos Y fue Mareno, quiso salir Pues ahí está mi people Yo espero que este video les haya gustado Se haya entretenido, se haya divertido No olviden de suscribirse en el canal, activar esa campanita Notificaciones, dejar un excelente like Compartir este video con todos sus amigos Gracias por apoyar a Chancito Espero que les haya gustado el video con la poderosa guapa O bueno, mi invitación de la guapa Ustedes ya saben Así que nos vemos en un próximo video o directo Hasta la próxima people, bye bye Me despido con la guapa de Alex Taborda Y su carguita de isotanque y contenido Chao, chao people, bye bye